Ha venido a mi vida para darme balance definitivamente, él es todo lo contrario. No ha venido a tu vida en realidad. ¿Cómo que no? ¿Sabes a dónde he venido? Al estudio. La engreída de Evelyn Bella cumplió 18 años. Evelyn, gracias. Oye, ¿qué tal Fiestón? Cuéntame, la casa por la ventana. Tiramos la casa por la ventana porque tú sabes que 18 años, así nomás no se cumplen, ¿no? Claro. Y es mi única hija que tengo viva. Que puede, puede, ¿no? Que no, que aplaudan. Obvio, obvio. Y para que aplaudan con más ganas, tenemos un resumen de lo que fue la fiesta. A ver, vamos a verlo. ¡Feliz cumpleaños, Anne! ¡Vamos! Oye, 100 lucas. Imagínate. Sin duda, el amor de una madre es incomparable. Por eso, el último fin de semana, Evelyn Bella no tuvo reparos en desembolsar sus buenos billetitos para agasajar a su engreída, la Dulce Anne, quien acaba de cumplir 18 añitos. J.P. El Chamaco, Son de Nación y a Conquistar, fueron las tres orquestas las que pusieron a bailar a al menos 200 almas en un local de Pachacamac. La decoración tenía que ir acorde con la agasajada. Ella eligió la temática Barbie. Anne estaba radiante. Ella eligió un vestido exclusivo del diseñador peruano, William Guevara, encargado de preparar todos sus outfits. Y como ven los bocaditos, las luces y cada detalle, se realizó con mucho cuidado para que todo salga perfecto. Felicidades a la cumpleañera y a la mami que da la vida por su engreída. Marito, que te arda y que te duela, hijito. Papito, con tres orquestas de escenario, es una fiesta de cumpleaños. El verdadero loco en esa fiesta. Oye, tres orquestas, eso me va a costar la fiesta de Catalina, me muestro. Qué rica fiesta. Felizmente falta. Anne, la pasaste bonito, que es lo más importante, más allá de lo que costó. La pasé bonito, me divertí, fueron mis amigos, porque todos nos divertimos. ¿Y de quién fue esa idea de celebrarlo a lo grande? ¿Un sueño tuyo o de tu mamá? Porque a veces nosotros también queremos hacer nuestras fiestas, ¿no? Bueno, un poquito de las dos, porque a mi mamá le gusta meter su cuchara ahí. Ah, no te creo. Te gusta, le gusta. Y digamos, ¿qué ha decidido tu mamá de esta fiesta? ¿Qué ha decidido tu evento? Bueno, en realidad yo organicé todo, porque la señorita pedía, pedía, pedía y no ayudaba en nada. ¿Era la productora del evento? Sí, pero no ayudaba en nada ella. Ella estaba dirigiendo nada más. Imagínate cómo habla de mí. Estaba preocupada por su vestido, por el maquillaje, por las uñas. Bueno, pero así somos todas las mamás. ¿Qué vamos a hacer? Oye, pero ¿alguien te ayudó en esta fiesta, digamos, para la inversión? ¿Quién es el caballero? Bueno, lo que pasa es que el papá ha puesto, Ana ha puesto de su plata también, porque ella tiene sus negocios por ahí. Mi mamá, mi hermana, los abuelos. Él es Hugo, ¿no? Él es Hugo, sí. ¿Y qué puso Hugo? ¿Qué? Queremos saber qué ha puesto. ¿Con qué se portó? Siempre alguien se porta con algo, obvio. Pero, ¿qué tiene que poner Hugo? Hugo no es el papá. Hugo es el novio mío. Hugo nos ha acompañado y se ha divertido. Eso, lleva bastante, ¿no? ¿Qué tal te llevas con Hugo, Ana? Bastante bien. ¿Sí? Me cae muy bien, sí. ¿En serio? Y tú también estás con novio, por ahí me dicen. ¿Enamorado? Uy, Dios mío. Enamorado. Muy bien. Pero vamos a hablar de eso después. Después vamos a hablar. Evelyn, de pronto vamos a volver al tema Evelyn con Hugo. Tú estás enamoradísima, templada, te veo contenta, te veo feliz. Está perfecto. Por si acaso, colágeno. Y hay que decir la cosa como son. Vamos a ver, en el video lo comentamos, ¿te parece? Lo vemos. Harto colágeno. Ay, lo que empezó con un ampai se fortaleció como relación y Evelyn Vela así lo confirmó en mande quien mande. Evelyn también está enamorada. Acaba de romper corazones. Yo estoy, sí, yo estoy enamorada, sí. Ah, Evelyn, ¿de quién, ah? ¿De quién? De David, seguro. De una persona súper especial. Ya, después de besar tanto sapo. Trabaja acá en el canal, sí. ¿Cómo se llama? ¿De qué me perdí? Hugo, se llama Hugo. Tuma, tuma. ¡Hugo! ¿Qué ha contado? ¡Eso es guerra, eso! ¿Verdad? Sí, sí, es verdad. Pero conozcamos un poquito más de este nuevo galán, pues se trata de Hugo Vivar Vera Portocarrero. Tiene 30 años, trabaja en Esto es guerra y la reina del sur, con 12 años de diferencia, lo tiene impactado con su belleza. Es más, el chivolo se comporta como un verdadero galán, pues ellos ya conviven y además para la olla en el hogar. ¿Aportan 50 y 50? No, él es el hombre de la casa. Los verdaderos hombres se comportan como mi novio. Ay, Evelyn, sin duda, después de besar tantos sapos, por fin eres feliz. Bueno, al menos eso parece. Sí. Ay, está que bonito. Mira. ¿Qué tal el momento que estás viviendo? Ya llevan casi un año juntos, ¿no? Ya casi un año. Ha venido mi vida para darme balance definitivamente. Él es todo lo contrario. No ha venido tu vida en realidad. ¿Cómo que no? ¿Sabes a dónde he venido? Al estudio venido. Sí. Al estudio venido. ¡Que pase, Hugo! Lo trajimos. Acá está. Ay, me muero. Ahí está. Un caballerito. Un caballerito. Un charlado a Carlota. No, pues es muy elegante. Mirá la estaba, mirá la estaba. Bien lompa. Ay, no. Gracias, Hugo. Pura elegancia, Lugo. Gracias por estar aquí. Oito. Treinta años, la conociste sin saber que ella era muy conocida aquí. ¿Cómo empezó todo? A ver, coincidimos en una reunión de amigos en común. La pasamos muy bien esa noche. Congeniamos mucho. La acompañé. Ajá, perdóname que te interrumpas. Ella ha dicho que tú le das balance a su vida. ¿Qué es lo que Evelyn le da a la tuya? En este tiempo que ella se conoce, porque es un año, ¿no? Bastante. Miren, poco. Yo creo que nos complementamos muy bien. Ella es la parte extrovertida, más carismática. Le da alegría. La locura, la locura. La alegría que no tenía su vida llegó. Ahí está. Uy, la Evelyn es un loco. Le da color. Es un loco, es un loco. Es un loco. Tú eres un poquito más como tranquilo, reservado. Yo soy más tranquilo, más reservado, un poquito más... Introvertido. Introvertido. Introvertido, sí. Claro, se nota. Y es verdad. ¿Y cómo ha sido este año al lado de Evelyn? Defínelo. Un año espectacular, en el que ambos hemos aprendido mucho uno del otro. Cada día que pasa, yo aprendo mucho de ella, ella mucho de mí. Nos acercamos más, nos acercamos más, la confianza crece. Cada día que pasa es muy bonito, no sé cómo explicarlo. Bueno, y ya han hablado muy bonito, dice que se llevan súper bien contigo. Claro, Carlos. Tú también con ella. Sí. Y lo importante es que se lleven bien, que se respeten, que se quieran y que quieran a la familia, porque ya, como lo acabo de mencionar, Ann está súper contenta contigo, ¿no? Como el nuevo papi. Como parte de la familia. Bueno, en realidad, todos mis hijos, ¿ah? Al principio, mi hijo mayor, no sabes, unos celos terribles, que no lo podía ver. Bueno, algunos hijos son un poco celosos. Pero ahora sí se quieren, ahora sí. No, pero lo que pasa es que ya te ven contenta, te ven feliz, y obviamente yo creo que eso es algo que tienen que aceptar, ¿no? Claro. Tú ves a tu, ¿cómo la ves a tu mamá? ¿Feliz, tranquila? Feliz, emocionada, un poco ilusionada, enamorada. Como quinceañera, como quinceañera. La ves, qué lindo. ¿Y saben por qué está con esa sonrisa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ann también tiene un corazoncito ocupado. Así que, mira, creo que veas esto a continuación. ¿A ver? ¿A mí que está en el ser? Mira, mira, mira. Yo no creo que no. Mira por allá. Hola, Ann. Primero quiero decirte que me alegro de que hayas cumplido tus 18 años. Me alegro de que lo hayas pasado muy bonito con todas tus familias, con todos tus amigos. Nada, desearte lo mejor de este mundo. Quiero que sepas que todo mi apoyo va a estar para ti siempre. Todo mi apoyo de incondicionar lo tienes, todo mi amor. Y nada, quiero cerrar esto diciéndote que gracias por todo. Me alegro de que también hayamos cumplido un año justo en el día de tu cumpleaños. Y nada, te amo para toda la vida. Pia, es el hijo de la Carlotita. Listo, se le ven. No, no, no. Él es Estefano. En su cabeza tenía el pelo. 18 años. Cantante de A Conquistar. ¿Ya ves? Y ya están un año juntos. Cuéntame un poco, Ann. Sí, de hecho cumplimos un año el mismo día de mi cumpleaños como él les contó. ¡Guau! No, estoy contenta. O sea que en el cumpleaños anterior... Sí. En la juerga de los 17 años... Debo entender. ¡Guau! La aprovechó del muchacho. Estaba cantando, terminó de cantar y aprovechó y me preguntó si quería. ¿Y cuando te va a dar un beso no te asusta la tarántula? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace con esa... ¿A qué te refieres? Su tarántula, en su cabeza tiene como una tarántula. Es su look, pues. Ah, pero no. Conchuga eres tú, ¿no? Evelyn. ¿Y cómo te va con Estefano? ¿Te gusta? Sí, tú sabes que yo no me meto mucho en la relación de ellos. Conozco a sus papás hace muchos años. Es un buen chico. Ah, sí los conoces a sus papás. Sí, sí nos conocemos hace años con los papás. Con Paty y Karimbo. A Estefano lo conozco recién desde el quinceñero de Ann. Creo que contraté la orquesta. Y ahí comenzó la amistad de ellos, ¿no? Han sido amigos y después ya a los diecisiete años. Pero tú sabes cómo somos aquí en el programa. Queremos conocerlo un poquito más. Y como queremos conocerlo un poquito más. Y para que lo conozcan más ustedes. ¿Qué pasó? Estefano está aquí con nosotros en el programa. ¿Dónde está Estefano? Hola, buenas tardes. Ahí está, ahí está. Oye, han venido... Estás igualitos. Estefano, siéntate, por favor. Siéntate, toma asiento. Gracias, gracias. Oye, miren qué bonita composición como diría mi productor. Qué bonita composición. Mira, Estefano, bienvenido. Preséntate, por favor, a qué te dedicas. Ya, yo soy Estefano, tengo dieciocho años. Yo me dedico ahora en la industria de la música. Soy cantante. Y nada, eso es... ¿Y cómo surgió todo con Ann? ¿Fue como un flechazo a primera vista? Siempre nos molestábamos así, siempre, siempre. ¿Eran amigos antes? Ajá, éramos amigos, obviamente. Y nos estuvimos conociendo, empezamos a salir. Y nada, se dio... Oye, pero así es como jugando, ya tienen un año juntos. Sí, no parece, en verdad. Y dime una cosa, ¿qué es lo que más te gusta de Ann? En verdad, es que su atractivo es muy llamativo, ¿no? Eso es lo primero que hay que recalcar. Pero lo más importante para mí es que es una niña que siempre está contigo, nunca te deja de lado. Toda la vida... Bueno, todo el tiempo que he estado con ella, siempre ha estado conmigo, me ha apoyado en todo. ¡Ay, qué bonito! Bueno, es la etapa, pues, de la vida, ¿no? Los hijos... Obvio. ...eligen, se empiezan a enamorar, ¿no? Y van... Y van aprendiendo en el camino muchísimo. Mira, mira qué bonita composición, ¿no? Tenemos a la mamá con su novio. Su hija con su enamorado. Ah, qué bonito, ¿no? Lindo, ¿ah? Se ve lindo.